Nadie quería que pasara esto, no pensaste encontrarte en esta situación y tal vez nuestras vidas tomaron distintos rumbos pero ambos sabemos que nuestros corazones por siempre estarán juntos, te deseo lo mejor y quiero que seas muy feliz Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo, necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo pero ya es muy tarde y yo no te dejo ni como enemigo, pero yo no te olvido Oh no olvidas Los momentos que contigo yo pasé, ocasiones en que yo te abrace Ya no es hora de lamentos ni perdones, ya no hay modo de que vuelvan nuestros corazones Por mi culpa como nunca tu lloraste, nunca lo dudé, se que me amaste ¿Quién te acompañara aquellas noches frías? ¿Quién te acompañara? Esa será mi pregunta ¿De quién será? Solo déjame decirte, para mi fuiste lo mejor Y gracias por permitirme, compartir horas del reloj Eso es lo que pienso yo Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo, necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo, pero yo no te olvido Y por más que grite no creo que me escuche Me da una vida por delante y quiero que luche Que te diviertas y termines tus estudios Recuerda el último beso En las vacaciones de julio Sé que pasamos situaciones peores No es mi cumpleaños si me compras flores Sé que pasamos situaciones duras Porque cubres tu rostro Con tus capas oscuras Eres una chica llena de virtud Te deseo vida y salud Espero que encuentres a alguien igual que tú Mi cuerpo está en un ataúd En el cielo estoy yo Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te dejo ni como enemigo Pero yo no te olvido y no huido y no puedo olvidar no puedo no Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te dejo ni como enemigo Pero yo no te olvido Pero ya es muy tarde y yo no te dejo ni como enemigo Pero ya es muy tarde y yo no te dejo ni como enemigo Necesitaría un abrazo tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te dejo ni como enemigo Pero yo no te olvido No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido